es brindar amor para Arrancó el nuevo ritmo en la pista de Bailando por un Sueño Estileto los puso en tacones a los varones Nuestro presentador Sixto Nolasco hizo la apertura de este ritmo Sixto, una pasarela, Sixto por favor, ahí va Una pasarela de Sixto Nolasco Y un agradecimiento especial a la Academia Paso a Paso al Grupo Space Y por supuesto a Sixto que esta noche se vino con los tacones, con el corsé Quienes arrancaron este ritmo fue la pareja de Gloria Mariana Limpias y Luis Hurtado Carmen Rosa y Erlan Muñecas mostraron sus dotes en el estileto Dentro de esta participación se desató una gran polémica Pusieron estileto, pero no por eso quiere decir que todos tienen que tener un hilo de agujas No se puede pedir que la leche venga con chocolate Porque no viene al menos que una leche con chocolate Si la leche dice, si la leche dice chocolatada Y están frustrando a los muchachos Si la leche dice en la etiqueta chocolatada, la leche tiene que venir chocolatada, no blanca Si a mí me decís estileto, para mí, no Chocolatada, usted agregue el chocolate Claro Además, mira, para terminar ya esto en son de paz Porque sé que a mí me encanta siempre terminar con tantán y en son de paz Miren los papeles que le dieron ustedes O sea, bien claro lo dice Romy, la directora de los coach Hay un montón de cosas que te dicen de la altura, el gordo del taco y todo eso O sea, llévese de lo que le ponen porque para eso entonces que ella pone la regla Para mí se llama estileto y el estileto tiene ya su significado Está bien mi amor, pero la tuya Y finalizando la noche se presentó Diego Ríos y Sara Roca En Pura Vida le mostramos un poco de lo que se vivió con este nuevo ritmo, el estileto Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda...